Volar Oh 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 Cantaré Oh 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 Del blue Divino de blue Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo Salejo de paso de mí Una música dulce tocada sólo para mí Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Del blue Divino de blue Felice de estar en la azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso del viento rápido me llevo Y de proviso del viento rápido me llevo Y de proviso del viento rápido me llevo Volaré Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 En el blu Distinto de blu Felice de estar en la azul No 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 No